2Drives y Advance Discos lanzan el desafiante juego de puzles TokiTori 2 Plus para PlayStation 4 tras su debut en Steam y Wii U. Esta versión incorpora diseños añadidos y mejoras que pasamos a contaros en nuestro análisis. Su historia nos pone en el papel de TokiTori, un lindo pollito que recibe un mensaje telepático de 5 ranas ancianas que se encuentran repartidas por la ciudad. Su misión es la de acabar con un cristal flotante que pone en peligro a todos y aunque parece frágil y débil TokiTori es su única esperanza. Este argumento es contado mediante imágenes interactivas mientras jugamos haciendo que sea mucho más dinámico y divertido. De vez en cuando aparecen en la parte superior pequeños mensajes tanto de ayuda como para contar determinados momentos de la historia aunque no son nada molestos sino rompen su ritmo. Jugablemente estamos ante una aventura cargada de puzles complejos que tenemos que resolver utilizando solo dos movimientos, los silbidos con notas cortas y largas y un fuerte golpe contra el suelo. Aunque puede parecer sencillo, los puzles aumentan su dificultad a medida que avanzamos teniendo que manipular a determinadas criaturas para utilizarlas a nuestro favor. Es muy importante fijarse en los patrones de movimiento de cada criatura ya que nos ofrecen posibilidades muy variadas para progresar en las distintas secciones. TokiTori cuenta con varias habilidades especiales que activan mediante canciones silbadas, enseñándonos dichas melodías, unos pequeños pájaros grises que encontramos a lo largo del viaje. Entre ellas encontramos la posibilidad de rebobinar hasta el último punto de control que hemos visitado por si nos hemos saltado algún paso importante o simplemente nos hemos quedado atrapados. El viaje rápido hasta zonas iluminadas para evitar largas caminatas o incluso una que nos indica el camino que deberemos seguir hasta las ranas siendo esta última una de las novedades de esta versión. El juego aprovecha muy bien los diferentes elementos que ofrece nuestro entorno y no se nos explica en ningún momento su funcionamiento, teniendo que aprenderlo mediante ensayo y error. El agua por ejemplo nos sirve para hacer crecer determinadas plantas y otros que no detallaremos, aunque todo es muy necesario para lograr nuestro objetivo. Se hace un gran uso de la iluminación estando las cuevas cargadas de enemigos peligrosos que pueden acabar con nosotros si no hacemos un correcto uso de la misma. Hay varios objetivos secundarios a cumplir, lo que lo hace muy rejugable. Uno de ellos es utilizar la cámara que lleva un pájaro al llamarlo con un determinado silbido para tomar fotos de las diferentes criaturas del mundo apareciendo posteriormente en una cueva oscura donde se están revelando y completar así el Tokidex. También hay 100 alas doradas escondidas por su mundo que nos obliga a sacar provecho de toda la experiencia que recogemos a lo largo de nuestro viaje. Aunque al principio pueda parecer algo lineal, su mundo es muy amplio y ofrece diferentes rutas por las que viajar, teniendo que observar detenidamente los escenarios y experimentar para descubrir todos los secretos. Cuando comienza el juego es posible que nos saltemos algún secreto, por lo que recomendamos volver en un futuro tras aprender los poderes que esconden las habilidades del protagonista. Para ello debemos activar unos monolitos y posteriormente utilizar el viaje rápido, desplazándonos así de unos a otros. El apartado técnico es muy bueno con personajes cuyos diseños varían mucho entre sí y animaciones logradas, escenarios variados con efectos de luz que influyen en la jugabilidad y físicas bastante trabajadas. Funciona con mucha fluidez, no encontrando apenas cargas entre sus localizaciones. Su banda sonora es de gran calidad, haciendo que resulte un mundo entrañable. Los efectos también están conseguidos, metiéndonos de lleno en un mundo vivo cargado de pequeños detalles. Toki Tori 2 Plus es un gran juego de puzles con un sistema de control simple y mecánicas complejas que no nos llevan de la mano, teniendo que experimentar con el entorno para conocer poco a poco sus secretos. Su mundo abierto hace que resulte mucho más desafiante que la primera entrega, con elementos ocultos que descubrimos al avanzar en el juego. La historia está contada mediante ciertos elementos jugables, por lo que no se rompe el ritmo en ningún momento. Tanto su apartado gráfico como el sonoro nos han parecido muy buenos, con un mundo encantador lleno de detalles. Un título que recomendamos a los amantes de los desafíos, pudiendo llegar a frustrar a determinados jugadores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!